Jalando al Jalando en lo derecho con la mirada hacia el cielo Un tiempo ando en lo chueco pero de eso no me quejo El pasado está pisado, mi futuro ha cambiado y mejorando Con los negocios que yo tengo, mi mirada muy sereno Carro bien polarizado, me miran que voy paseando Amigos ya son contados, con los dedos de una mano Los reales cargo Siempre me miraron que yo ando paseando En muy buenas troncas las que voy portando Una bella dama va conmigo a un lado Y un buen calzado, el que voy pisando Yo nunca traiciono, yo soy buen amigo Para los envidiosos y este corrido Sigo generando, billetes gastando Y para quien sepa, sigo yo avanzando Traigo bronca con la envidia No soportan verme arriba El dinero no es pa' todo Ni tampoco mi sonrisa Me conocen como morga Buen amigo pa' los compas No traiciono por un peso Mi trabajo aquí es derecho Desde abajo avanzando Un escalón voy pisando Voy saliendo yo del odio donde estaba atascado Siempre me miraron que yo ando paseando En muy buenas troncas las que voy portando Una bella dama va conmigo a un lado Y un buen calzado, el que voy pisando Yo nunca traiciono, yo soy buen amigo Para los envidiosos y este corrido Sigo generando, billetes gastando Y para que sepan, yo sigo avanzando